Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Plants vs Zombie Heroes Bueno amigos hoy vamos a realizar dos videos para el canal Vamos a subir un video de zombie y un video de plantas Ya que este juego no solamente consiste en ser planta Ya que este juego consiste en ser de las dos formas Tanto como zombie como planta Ya que en los juegos como Plants vs Zombie 1, 2, versión china y otras versiones Siempre se juega con planta pero lo que es Garden Warp 2 y la de Heroes Se juega como zombie porque ya el juego ha ido evolucionando Y ha tenido estas ciertas características y cambios en este juego Bueno entonces vamos a realizar una partida en multijugador Y vamos a empezar primero con el del zombie Vamos a utilizar al zombie que esta en este momento en este video Que es Bugalo Eléctrico Bugalo Eléctrico es un zombie que no tiene tanta cantidad de trucos Como el profesor Tormenta Cerebral También es un zombie que pues sus cartas son un poco más costosas Comparado con otros zombies de ciencia Ya que sus cartas pues cuestan un poquito más caras las de trucos Pero tiene unas habilidades muy buenas que lo hace ser un buen zombie Entonces realizaremos una partida con Bugalo Eléctrico Y vayamos hacia allá Vamos a buscar a un oponente Y bueno me siento un poco raro batallar con una planta Nuestro oponente es capital combustible de email 41 Así que es el oponente al que debemos de vencer en esta partida Bien como les comento las cartas de Bugalo Eléctrico es un poco más costoso Ya que para destruir a una planta tengo que utilizar 5 cerebros Comparado a un zombie de ciencia que solamente le cuestan 3 cerebros Bien veamos tenemos varias cartas caras Yo creo que actualizaré este que está aquí Y así está bien Así está muy 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 bien Tenemos la habilidad de Bugalo Eléctrico En este turno no haré nada Así que tendré que darle siguiente Vamos a darle siguiente No voy a hacer nada en este turno Y vamos a darle siguiente Tenemos al pulpo El gran pulpo Este es un legendario Vamos a ponerlo acá Le damos siguiente Este es un zombie lector Ya que por cada daño que reciba Este zombie Se recibirá más Bien perfecto Así que Recibirá un poder De 4 5 En el siguiente turno Vamos Vamos a poner a este zombie aquí A la hora de poner este Vamos a añadir a esta del tenis acá Y le damos siguiente Desería añadirle 3 de daño a esta planta Para que así reciba un daño enorme Es un daño grandísimo que puede recibir en el tercer turno Quizás lo haga O quizás no lo haga De todas maneras Venceré a ese que está ahí Bien Puedo hacerlo con el de acá Le haré un daño No 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 lo vamos a hacer Vamos a darle siguiente Bien Vamos a hacer un daño de 5 Matamos a ese Después haremos Haremos un daño de 2 Así que hemos Derrotado a 2 plantas Y tenemos a un zombie vivo Añadiremos A este zombie Aca Al hacer eso El otro zombie Recibe Todavía tengo Un cerebro Aquí puedo hacer 3 de daño A una planta Perdón Me equivoco A veces siento que estoy batallando Con un zombie Me siento un poco raro Porque siempre He escogido por las plantas Evian decidió hacer eso A mi zombie Y pon a esto Pero no vamos a hacer No voy a hacer Que me lo destruya Así que derrotamos A ese lanzaguisante Y le damos siguiente Bien Haremos un daño de 3 Que es un daño buenísimo Después tenemos A este Este lo vamos a agregar Aca Y le damos siguiente Ojalá y no me lo destruya Con una carta Como la de hace rato Porque si me lo destruye Hasta ahí llegó Mi bailarín Que es un caracono Bueno Desea poner a ese Quizás ponga un ataque extra Quizás realice un ataque extra En este turno Si realiza un ataque extra No Bueno Va a hacer Lo siguiente Este es recibir Un daño grande Es un daño Muy grandísimo Pero también recibirá Un daño grande Ojalá y no sea un bloqueo Porque estoy aburrido Cada rato Que cuando le hago Un mayor de daño Ah no Menos mal Muchas veces me ha pasado Que tengo Tengo para un bloque Perdón Tengo para hacer un golpe Un daño enorme Pero un daño muy grande Y hay un bloqueo Eso es muy Pero muy molestoso Vamos a realizar Lo siguiente Esto lo vamos a poner Aca Le damos siguiente Bien Ya hemos Ocasionado un daño Grandísimo A este señor Esta planta Se moverá Al azar Ojalá y no sea Con Ay no puede ser Bueno Decidió moverse Ahí Vamos a realizar Lo siguiente Vamos a acabar Con este Que está aquí Le damos siguiente Yo creo que aquí Tendrá un bloqueo Este señor Si es un bloqueo Después me matará A mi zombie Que lo estaba Protegiendo demasiado Pero bueno Me lo acaban De derrotar No 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 Puede ser No lo hizo Aparte De recibir un daño De cuatro Bien Tenemos Esta planta Esta carta Lo vamos a dar Siguiente Creo que Solo pondré Al paseador Que está aquí Este dice que contiene 5 y 5 Y frenesis, perfecto Lo vamos a poner acá Así que este paseador De perros Tendrá 7 de poder Yo creo que aquí le haremos un daño grandísimo Ya que tiene frenesis Y repite el daño Después recibimos, ay no puede ser un daño De otro daño de 4 Y vamos a añadir Este gran legendario acá Así que tenemos ahora 2 zombies Con frenesis Y bueno yo creo que aquí lo derrotaré Tendrá que utilizar un truco O tendrá que realizar algo No puede ser, bueno tendré un bloqueo Que la me salga de inflige 3 de daño No, crea 2 bailarines, perfecto Si, estamos a salvo Estamos a salvo Así que derrotamos a este señor Pero, ah no Este fue como que un milagro Porque si iba a hacer eso Me iba a derrotar, bueno perfecto Derrotamos a este señor Casi esta valla silvestre Acababa conmigo Menos mal que obtuve Un bloqueo La ventaja es que si me hubiera salido El de destruye una planta dañada Yo creo que hasta ahí Iba a llegar Si me hubiera salido De la habilidad De bugalo eléctrico Que es Destruye una planta dañada Yo creo que No iba a poder ganar Esta partida Lo más lógico Que hubiera perdido Porque este Hace 3 ataques extra Con esa carta Y me hubiera vencido Pero menos mal Que me salió el bailarín Si no me hubiera salido El bailarín Me podría haber salido El de hace 3 de daño Y hubiera derrotado A esa planta Pero menos mal Que me salió un bailarín Y me salvó En esta partida Bien Vamos a realizar Otra partida Con este señor Bugalo eléctrico Entonces Vamos a realizar La siguiente partida Y nuestro oponente Es Sombra verde Así que A tener cuidado Con ese mazo Gélido Veamos Que tengo Para poner A este Acá Bien Tengo una carta Barata Ese está muy costoso Yo creo que Así está bien Así lo vamos a dejar Tenemos la habilidad De bugalo eléctrico Que hace 3 de daño Y se cura 3 No lo utilizaré Así que le daré Siguiente Le daré Nuevamente Siguiente Ya que Yo no desperdicio Los trucos Utilizando Con el héroe Planta Ni con el héroe Zombie Bien Quizás Hubiera puesto A esa acá Pero si lo pongo Me lo van a congelar Con campanilla Así que Le daré Siguiente Nuevamente Y nuevamente Le doy Siguiente Ya que Si tiene Un maestro Gélido Sombra verde Acabará conmigo Fácilmente No voy a poner Ningún zombie Todavía Hasta el momento Le sigo dando Siguiente Bueno Va a hacer Eso de ahí Pero Yo tengo Un truco Así que Acabaremos Con este Esta planta Y le damos Siguiente Bueno Este tan rápido Se adelantó Con eso Parece que Tiene Estrategias Parece que Tiene trucos Perdón Parece que Tiene plantas Que no son Gélida Espero Que sea así Porque De no ser así Pues Me van a Congelar A mi zombie Vamos a añadir Esta acá Así que Si es destruido Derrotará A esa planta Que está allá A ese anfibio Y después Le damos Siguiente Así que Si me Destruyen A este Bueno Añadió Uno frijol Al hacer eso Me hará Dos de daño Pero En el siguiente Turno Le voy a No Bueno Pero este señor Se está adelantando Vamos a Hacer esto Lo siguiente Vamos Ocasionarle Tres de daño A este Y aparte Me curaré Tres Después De hacer eso Veamos No, no, no Le haremos esto Lo siguiente Y al hacer eso Estamos como Nuevo No hemos sufrido Nada de daño Estamos como Nuevo ¿Por qué? Porque Bugalo eléctrico Tiene habilidades De curarse Bien Entonces Vamos a poner Este acá Y después Creamos un bailarín Acá Y le damos Siguiente Todavía le quedan Cinco de Soles Espero que no tenga Un mazo gélido Porque si tiene Un mazo gélido Ay no Bueno Vamos a aplazar A este que está acá Y le damos Siguiente Vamos a ocasionarle Esta vez Un daño de uno Es un daño mínimo Creo que fue Una desventaja Haber puesto Esta acá Porque me destruirá A mis bailarines Fue una desventaja Grandísima Fue muy grande Así que Veamos Eso no fue Una buena idea Así que vamos a poner A este Y le damos Siguiente Como le comento No fue para nada Una buena idea Porque si Me destruyen A este Tonel de mortacho Mis dos bailarines Serán destruidos Entonces No fue para nada Una buena idea Y bueno Pone A esa Planta La haré Tres de daño Mejor le haremos Tres de daño O no A veces Esperemos Un momento Este Este le da Tres Si le pongo Tres Me lo derrotan Yo creo que no Vamos a ponerlo Con este Y le damos Siguiente Así que Le vamos a ocasionar Un daño De seis A la vez A la vez De eso Será derrotado A ese Y después Acasionamos Un daño De dos Ojalá No tenga La habilidad De sombra verde Porque si no Porque si no Me hará un daño De cinco Que es un daño Muy grande Pero sigue Sigue potenciando A esta Planta Ahora ya tiene Un poder Grande Bien Tengo Para poner A esta Acá Le damos Siguiente Va a hacer Rebotar A un Zombie Aleatoriamente Y bueno Fue el Zombirito Y bueno Ese No me va A hacer Hacer mi Truco Así que Lo vamos a hacer En este momento Tenía Si tenía Un mazo Gélido Porque nos salió Nos sacó Su campanilla Hace Uno de daño Yo creo Que le vamos a hacer A sombra verde Después Le haremos Tres de daño A este Y bueno Después destruiremos A Poncho Y le damos Siguiente Y como le comento Este señor Bugalo Eléctrico No tiene Una cantidad Enorme De trucos Como son Otros Zombies De ciencia Vamos a poner A esa Acá Y le damos Siguiente Y bueno Sombra verde Se acabó De quedar Sin plantas Tenía Un mazo Gélido Pero bueno Lo desperdició Al último Si le hubiera salido Una campanilla Se hubiera Sado Un problema Bien Poner A esa Campanilla Yo creo Que si tenía Un mazo Gélido Ya que Pues Bueno Hacemos un daño De dos Creo que me destruirá A mi zombie Que está En medio Con que A ese zombie No debió haberlo hecho Porque desperdició Ese turno Ya que Pues Lo podía hacer En el siguiente turno Así que Yo siento que Lo desperdició Y lo desperdició Muy feo Bien Entonces Vamos al siguiente turno No puedo poner Lamentablemente A ningún zombie Y nos sale Aquí Este muget Vamos a darle Siguiente Ya que No puedo hacer Nada En este momento Y bueno Yo creo que Aquí acabaremos Con sombra verde Y efectivamente Derrotamos A sombra verde Como le he comentado Bugalo eléctrico Para mi Ha sido Un zombie Muy bueno Yo había probado Con el profesor Tormenta cerebral Me pareció De lo mejor Pero bugalo Eléctrico No se queda Para nada Atrás Así que Seguimos realizando Las partidas Con zombie Y con plantas Vamos a realizar Una última Batalla Y hasta aquí Dejaré Este video Bien Vamos a realizar La última Partida Y tan rápido Cargo Así que Nuestro oponente Es una rosa Esta es Nuestro oponente La rosa Ya conozco El mazo De la rosa Así que La rosa En el primer turno Sufre Pero sufre Demasiado A mi me ha tocado No se si A ustedes También la ha tocado Pero lo cierto Es que la rosa Sufre demasiado En el primer turno Porque casi no le salen Plantas tan baratas Le salen por lo regular Siempre plantas caras Pero algo Que si le confirmo Es que la rosa En el turno 6 Es muy peligrosa Es demasiadamente Peligrosa Ya que Pues cuando llega En el turno 6 Sus plantas Reciben más beneficio Por ejemplo Tiene una Una flor Que en el turno 6 Aumenta 1 y 1 No puedo poner Nada en ese turno Así que Le tendré que dar Siguiente Es de la flor Que yo le comento Si esta flor Lo utiliza En el sexto turno Entonces Esta flor Tendrá 3 de poder Y 3 de vida Después Los trucos Como succionar Poder Ese Quita 2 y 2 Pero si no tiene 6 de turno Entonces no va a quitar Todo eso Vamos a añadir A este Acá Le damos Siguiente Bueno No quiso hacer nada Así que Vamos a recibir Un daño de 2 Haremos Un daño De 1 Después Otro más Ahorita Vamos a poner Este acá Si este zombidito Lo mata Tendrá Tendrá 4 de poder No 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 lo quiso hacer Así que Destruyó A mi zombidito Pero vamos a Y bueno Me destruye Al jetty Lo sigue Destruyendo Pero vamos a Poner una Tartera acá Y le damos Siguiente Como les comento La rosa En el primer turno En los primeros turnos Sufre Pero sufre Demasiado Cada rato Recibe Puros golpes Puros daños Y bueno Le quita poder A mi Buffon A mi zombid Buffon Vamos a añadir Este acá Y después Este señor acá Le damos Siguiente Ojalá Y la rosa Ya se pueda Defender Porque cada rato Recibe golpe Yo le comento Que he jugado Con la rosa Y bueno No les comento Que es una Mala planta Pero si Sufre demasiado La verdad Sufre Pero bastante Cada rato Recibe Daños Y daños Y daños Y daños Y bueno Yo estuve un tiempo Jugando con la rosa Me aburrí Así que Cambie De héroe Bueno Vamos a poner Este zombie aquí Ojalá Y la rosa Ya se pueda Defender Me da cosa Matar A una planta Héroe Más cuando Recibe mucho Daño Bueno Ese zombie Es convertido En un zombie Aleatoriamente Con un costo De 2 de soble Pero es un zombie Que tiene una fuerza Grande Después me mata A mi zombie Y bueno Sigue haciéndole daño Grande Congela A un zombie Aún así Le vamos A seguir Haciendo daño No No lo quiso hacer Bien Bien Ese si Este si Lo Ese si Como les comento Ya está En el sexto turno Ahora si Esta flor Ya obtiene Más Poder Vamos a añadir A ese zombie Aca Y después le damos Siguiente Aún la rosa Tiene bastante Carta Tiene 1 2 3 4 5 6 Cartas Que bueno Lo puede utilizar Y si Amigos Yo una vez Le comento Que tuve Una mala Experiencia Con la rosa Vamos a añadirle Poder Yo creo Que a este zombie Después Haremos Lo siguiente No lo voy a utilizar Porque puede ser Que le salga Otra flor Poderosa Derota A mi zombidito Después le hacemos Otro daño Y hasta que Agotó Todo su bloqueo Agotó Todo 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 Su bloqueo Lo terminó Agotando Y ahora Me convierte A mi zombie En una cabra Bien Veamos Quizás Ponga A este Aca Y creamos Este bailarín Aca Y damos Siguiente Iba a poner A este legendario Pero me lo puede matar La rosa Esa que se llama Rosa mosqueta Ya que si pongo A este legendario Me lo terminará matando Bueno Se está llenando De puras Rosas De puras flores Y me derrota A un zombie Me lo acaba De derrotar Después vamos a hacer Eso que está aca Y le damos Siguiente Vamos a ocasionarle Un daño De uno Y otro De tres Después Le hacemos daño A esa flor Poderosa Y bueno Este creo que Es un bloqueo Si perfecto Un bloqueo Haremos tres De daño A ver A este que está aca Perfecto Para que en el siguiente turno Pueda utilizar a legendario Y bueno Perfecto Tenemos para poner Otra Otro zombie aca Yo creo que pondremos A esta aca Así que le decimos adiós A esa flor poderosa Y le damos siguiente No se si fue una buena idea Utilizar a este legendario Ya que si tiene un mazo De Un mazo de rosa Y si pone A una Aunque sea A un girasol Y lo derrota Y si pone A la rosa mosqueta Me destruye A mi legendario Bien Destruye A mi zombie Me destruye A mi legendario Quise destruir A esa flor poderosa Porque esa flor Y después Utiliza a persona Flor gélido Vamos a darle Siguiente Nuevamente Vamos a hacerle Un daño de uno Después Esa persona Flor gélido Me destruye A mi bailarín Y bueno Vamos a añadir Esta aca A la hora Creamos Un zombie Aca Y después El otro zombie Lo creara En la otra linea Que es en la izquierda No se si tenga Para poner Un cornucopia Si lo tiene Yo creo que Acabara conmigo Ya que tiene Once De Soles Veamos Obvio Le quedan Cuatro cartas Voy a poner Una legendaria Aca en ese turno Obtiene Demasiado Destruye A un zombie Ya se acabo Los cerebros Perdón Los soles No puede Poner Una cornucopia Y después Le haremos Dos de daño A esta flor Poderosa Para que así Lo destruya El otro bailarín Y nuevamente Le ocasionamos Un daño De uno Hacemos Otro daño Y hacemos Tres de daño Y bueno Recibimos Tres de daño Pero menos mal Que no se va a curar En ese turno Vamos a darle Siguiente No Utilizó a cerebratano No podrá utilizar Nada en ese turno Y la desventaja Es que puede poner Una planta Aca Pone a este No puede ser Y después Otro Apisona Flor Gélido Bueno No puedo utilizar Ningún truco Ya que utilizó A cerebratano Se come Todos mis trucos Y bueno Es un daño De uno Otro Otro Más Y este es un bloqueo Perfecto Vamos a hacerle Tres de daño A cerebratano Perfecto Tengo a este zombie Yo creo que en este turno Lo derrotamos Ya que la rosa No tiene la habilidad De comerse a una lápida Como le comento Amigos Como le comento Este Ojalá que no tenga Un cerebratano Porque si lo tiene Me destruirá Perfecto Hasta acá Acá Vamos a derrotar A la rosa Así que Le haremos Uno de daño Y después La derrotamos Con esto Así que Perfecto Acabamos de derrotar A la rosa Como le comento Amigo La rosa Es una de las plantas Héroes Que en los primeros turnos Recibe Golpes y golpes Y golpes Y golpes Y golpes Y golpes Y golpes Pero ya una vez Llegando al sexto turno Al séptimo turno Al octavo turno Al noveno O al décimo Es una planta Sumamente Fuertísima Pero muy Muy fuerte Pero si Yo ya he jugado Con la rosa Y mi experiencia Tengo una experiencia Muy mala La verdad No le comento Que la rosa Es mala Es muy buenísima De hecho Me ha gustado Jugar con la rosa Estuve un tiempo Jugando con la rosa Pero lo que Si noté Es que en los primeros turnos Recibe Golpes y golpes Y puros golpes Que te quitan Demasiada vida Aunque tenemos Para subirnos de vida Pero no No es tan bueno Ya que Utilizas Unas técnicas Que son un poquito Caras Pero Por ejemplo En un turno Te gastas Tres soles Destruyendo a un zombie Y mientras tanto El zombie va poniendo Más zombie Entonces va recibiendo Puros golpes Esta Héroe planta Y lamentablemente Pues al final Te derrota Una vez tuve Una mala experiencia Con una persona Yo era de nivel Creo que 42 Utilice a la rosa Y mi oponente Era de nivel 20 Utilizó a bugalo eléctrico Y cada rato Ponía puro zombie Con un costo De uno de cerebro Que era Un paseador De perros No recuerdo Cual otro zombie Era más Que también Era muy barato Y lo lleno Todo de zombie Y yo no podía Utilizar nada Porque todas De mis cartas Era muy carísima Las plantas Que te me daban Tenían un costo Muy alto Ahorita les muestro El mazo que tengo Con la rosa Como yo les comento Que tengo un poquito Mala de experiencia Con la rosa Este es el que está aquí Es que hay una desventaja Grandísima En la colección No hay una carta Como Perdón Una planta Con 2 de soles Que tenga Más de 3 de vida O más de 3 de poder Eso no pasa En otras plantas Si Y este es un mazo Yo estuve Modificando Modificándolo Y siempre En el primer turno En el segundo En el tercero En el cuarto Recibía bastante daño Bastante daño Que luego me había aburrido Y mejor cambié Por la rosa Por destello solar Ya que Destello solar Me gusta mucho Utilizarlo Porque puede utilizar Plantas Con costo bajo De soles Y que son Muy útiles En el juego Y si Bueno Ese es el mazo De la rosa Yo la verdad No miré Algo muy bueno Por ejemplo Si jugamos Con un zombie Que tiene Aerosoles Se llama Herbicidas Si jugamos Con un zombie Que tiene Herbicidas Todas Estas plantas Todas Todas Las que tienen 3 Excepto Esta De aquí Para abajo No lo destruirá Un herbicida De aquí Para abajo No lo destruirá Un herbicida Entonces Si yo utilizo Cualquiera De estas Plantas Cualquiera De estas plantas No me sirve Casi de mucho Me lo destruirá Un herbicida Otra cosa Que también he notado Por ejemplo Esta carta Me lo destruirá Un truco Que hace 2 de daño Esta carta Me lo destruirá También un truco Este me lo destruirá Un truco Este un truco Este un truco Este un truco Un truco Esto y esto Todo esto Me lo destruye Un truco Con un costo De un cerebro Entonces pues En el primer turno La rosa Es demasiado débil Pero ya Una vez llegando En el turno 6 Ya es más fuerte Bueno amigos Hasta acá Dejaré este video Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden Regalarme un me gusta Comentar al canal Y suscribirse al canal Para más videos De plants Versus zombie Heroes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!